Toro a toro, con los detalles que siempre deja una tarde de toros, y más cuando se trata de una corrida de miura que siempre hay muchos matices que analizar y que hemos ido desgranando a lo largo de esta tarde de toros. El público que poco a poco, falillo sobre todo en su primer toro, en el segundo lo poquito que ha durado, ha esbojado buenos momentos y Colombo ha dado una versión más madura, más seria, más reposada y que le ha tocado bailar con... Enseguida intentaremos tener la valoración del entorno de la ganadería de miura, y también esperaremos a los matadores de toros en ese patio de cuadrillas para obtener las declaraciones del venezolano Jesús Enrique Colombo. Ya saben que mañana no hay toros en Madrid, mañana no hay toros en la Monumental de las Ventas, pero que volveremos el próximo martes con la novillada de Fuenteimbro para Alejandro Peña, Aranda Ismael Martín y la presentación de Jarocho. Se marcha Rafaelillo, Manuel Caballero. Yo creo que menos opciones ha tenido el primero, nada, cero, y el segundo ha habido un atisbo al principio, pero en cuanto le ha pegado esos ocho o diez muletazos relajados con la mano derecha, también echó la persiana y se acabó, ¿no? Creo que no ha tenido opciones ninguna Rafaelillo hoy. Yo pienso lo mismo que Manuel Caballero, creo que el primero no tenía nada que hacer, y el cuarto, mientras ha durado, que ha durado muy poco, pues lo ha aprovechado muy bien, lo ha entendido muy bien, y le ha pegado algún derechazo relajado. Innovación fortísima para el colombiano Juan de Castilla. Que ha gustado y mucho en Madrid, y que creo que igual que hablamos muchas veces que hay orejas que no sirven casi de nada, hay actuaciones que sin orejas sirven de mucho, y esta actuación de Juan de Castilla hoy, yo creo y presiento que le va a servir. Hombre, no le va a servir para torear 60 crueles de toros, pero sí que le va a servir para que se preste atención y para volver a Madrid, y para que alguna plaza por ahí, como tú decías, de Francia o de algún sitio se le abra. Pues estoy completamente de acuerdo con la apreciación de Manuel Caballero en la actuación de Juan de Castilla. Ojalá y le sirva, porque ha estado con mucha verdad durante toda la tarde. Le va a servir mucho. Y se marcha Jesús Enrique Colombo. David. Bueno, Colombo yo creo que ha estado, lo que hablábamos, ha estado muy serio, ha estado muy cabal, ha estado con una pose que antes no la tenía, y que ha tirado de un oficio buenísimo. El lote suyo es un lote complicado, un lote difícil, y yo creo que lo ha solventado bastante bien. Adelante, Miguel Ángel. Pues mira, con Eduardo Miura estamos en primer lugar, ganaderos enhorabuena. Ha habido variedad al menos, y me decía que contento a medias, ¿no? Hombre, sí, no ha sido la corrida ideal, ni mucho menos, pero ha habido toros que sí han servido. Y, hombre, ha sido variada y ha sido entretenida, creo. El segundo toro, sobre todo, por destacar en juego, no sé si es el que más completo le ha parecido. Hombre, el segundo toro es el que más clase ha tenido en vistiendo. Decir que Juan ha estado muy bien en sus dos toros, ¿eh? Pero a ese toro le ha hecho las cosas muy bien desde un principio. El primer capotazo que le dio ya fue pensando en ello, porque lo citó alante, lo llevó hacia atrás, no fue un recorte ni nada por el estilo. Le ha faltado un poquito, un tranco más de fuerza, pero ha sido un toro bueno, ¿no? Después, el tercer toro tampoco me ha disgustado, con la cara un poquito más alta y un poquito más desagradable por un torero, pero era un toro con transmisión, que iban con alegría. En general, todos los toros, incluso los primeros y cuartos, que han sido el peor lote, a mi parecer. Han tenido una virtud, que se han movido una barbaridad. Incluso el que parecía que tenía menos fuerza, iba galopando todas partes. Y lo que pasa es que, claro, es verdad que no daban la misma sensación, ¿no? Y también creo que al primer toro se le ha castigado mucho más de lo necesario, quizás, pero es verdad que se recortaba y se iba para adelante. Pero bueno, que ha sido una corrida variada y de todo tiene que haber en la viña del señor. Enhorabuena, sobre todo, por la vuelta a Madrid, ganadero. Nada, muchísimas gracias. Esperemos no tardar tanto a la próxima. Gracias. Las palabras de Eduardo Miura, hijo, que ha hecho un análisis perfecto de la situación. Sobre todo, un ganadero que habla con mucha naturalidad, con mucho conocimiento y con mucha frescura. Y viene bien también a la toromaquia esa gente joven, los ganaderos jóvenes, que también enrolan una nueva bandera de la juventud al frente de las ganaderías.